Jóvenes, jóvenes, toda la vida hemos estado equivocados de cómo hacer invitaciones. Miren nada más, por favor, cómo se hacen las invitaciones. Fíjense. 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 Esto es cómo se hace una invitación de verdad, no como ustedes y nosotros lo conocemos. Fíjense. ¿Es una pantalla? ¿Es una pantalla? Nos invitamos este 20 de junio a nuestra boda en Quinta Rubelinas. Me creen que en la casa de la vida es una realidad. La verdad estoy muy feliz, muy contento. Espero que no falte. Para nosotros hace muy importante contar con la presencia de todos ustedes. Ahí nos vemos. En mi boca. ¿Entendieron? Así se hacen las invitaciones.